Con el estreno del mamógrafo digital en el Hospital Escalante Pradilla, ahora la misión es sacar una lista de espera que se acumuló mientras se colocó este moderno equipo, que tuvo un costo de 269 mil dólares. En este momento, se trabaja con él durante 13 horas diarias. Ese equipo está trabajando de 7 de la mañana a 8 de la noche, porque en realidad estamos sacando todo lo que es la lista de espera y todos los pacientes que no se pudieron atender en el tiempo de la instalación del equipo se está sacando ahora. Y en realidad hay mucha satisfacción del personal por la calidad del equipo de última generación y que en realidad eso nos viene a ayudar mucho a diagnosticar y principalmente a mejorar la atención de los usuarios. Bueno, creo que hay cuatro programadas por hora, Entonces saquemos la cuenta en 20 horas cuántos pacientes se pueden atender, que es una cantidad considerada. Y en esa línea vamos a continuar hasta que podamos sacar esta lista de espera que ocasionó cuando estuvo fuera de servicio. Durante la instalación de este mamógrafo, el Hospital de Ciudad Cortés colaboró con las pacientes de nuestra zona, pero no todas fueron hasta ese sector a realizar sus exámenes. Además de que tuvimos el apoyo del Hospital de Tomás Casas, que nos ayudó, pero siempre a algunos pacientes no les gusta viajar por cosas que consideramos que tienen justificación, ¿verdad? Entonces, todos esos pacientes que no aceptaron ir a Cortés son los que estamos atendiendo en este horario de 4 a 8 de la noche. Y es que el equipo digital para realizar mamografías tiene muy satisfechos a todos en el Hospital de Pérez Celedón, una tecnología de punta que favorece a las pacientes en el Cantón y otros sectores del sur. Un gran orgullo para Pérez Celedón y la zona sur y este hospital que obtenga un equipo de esa calidad, ¿verdad? Que es totalmente digital. Me comentaba la que hace las mamografías, que es como un tacto, ¿verdad? Que todo es unas fotos totalmente bien nítidas y que eso ayuda mucho a lo que es el examen, ¿verdad? En sí. Tener equipo de punta es un aspecto que en el hospital ven como fundamental para dar atención a la gran cantidad de personas de Pérez Celedón que a diario llegan hasta el centro médico, así como el resto de habitantes de la zona sur que también llegan a este centro hospitalario. Aquí es un hospital de referencia, un hospital regional que prácticamente directamente atiende una población de 150 mil habitantes e indirectamente somos 350 mil. Entonces prácticamente es un hospital que tiene mucha población y además tiene prácticamente muchas especialidades que no están en otros hospitales, ¿verdad? Aquí hay mucho poder resolutivo. Se espera que para este año se pueda continuar estrenando nuevos equipos en el Hospital Escalante Pradilla.